Mueve que ve Mueve que ve Bienvenidos a Hablemos Un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades Historia Antropología Literatura Estudios políticos e internacionales Agua y sociedad Divulguemos la ciencia Divulguemos la ciencia Ya comienza Hablemos La revista del Colegio de San Luis es una revista científica con contenidos especializados en ciencias sociales y humanidades Está de aniversario y les vamos a platicar de eso en el programa de hoy con algunos directores que han formado parte de su historia desde 1999 cuando comenzó a publicarse Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos Hola, me llamo Luis Meseta, soy doctor en historia, profesor investigador del programa en historia del Colegio de San Luis y actualmente estoy dirigiendo la revista del Colegio de San Luis pues digamos en este marco del aniversario de los 25 años desde su fundación en 1999 hasta el actual número 2024 que ya se está publicando La revista es una contribución importante para la generación del conocimiento científico en el área de las ciencias sociales y las humanidades y pues bueno, tiene un prestigio nacional y proyecta también su internacionalización Los principales retos que tuve al frente de la revista fueron pues sobre todo uno muy básico que era que la revista no era revista Éramos pues algo extraño salíamos con ISBN, que es para los libros, en vez de ISSN y pues durante mi gestión yo traté precisamente de que la revista ya no avanzara hasta que no hubiéramos resuelto ese tópico tan importante de hacerla realmente una revista Obviamente la revista fue creada no como una revista científica sino como una revista cultural Entonces había muchas cuestiones que fueron difíciles de ir resolviendo sobre todo para convertirla en una revista académica, científica y no en una revista cultural La diferencia es de que en una revista cultural pues es el editor el que decide qué va, qué no va si hay poemas, si hay cuentos, si hay entrevistas a personas o ese tipo de cuestiones mientras que una revista científica pues lo que se busca es que haya resultados de investigación Entonces esa es la gran diferencia Y durante mi gestión todavía no quedaba muy claro precisamente qué tipo de revista se quería por parte de la institución Los principales retos de mi gestión como director de la revista fueron diversos El primero de ellos yo creo que fue uno de los más importantes fue trasladar la edición impresa a una edición digital Entonces había que actualizar las primeras épocas de la revista que estaban completamente impresas para digitalizarlas y ponerlos a la vista Y luego fue incorporar todo en un gestor editorial en línea Que eso implicó ya empezar a generar los nuevos números ya desde el ámbito digital y no desde el ámbito impreso Es decir, cambiar un poco la mentalidad gutenbergiana a una mentalidad o forma de pensamiento digital Yo creo que eso fue uno de los principales retos Otro reto fue el de sacar las coordinaciones de cada número del interior del colegio A una exposición y a una conformación de cada volumen Pero ya de acuerdo a la diversidad de la comunidad académica externa Es decir, que se dejaron de hacer números coordinados Y comenzamos a establecer invitaciones y a recibir postulaciones de muchas partes del país y del mundo Ese fue un reto también muy relevante Y otro fue el de conformar un padrón de dictaminadores externos al Colegio de San Luis Que todo devino, digamos, el mayor reto Que fue indizar la revista a Conacyt y a otros indizadores a nivel internacional Cuando yo llegué a la revista en el 2017 El equipo, digamos, de la revista estaba conformado por un par de personas Tanto el becario principal como el apoyo Y creo que el principal reto que yo tuve en ese periodo entre 2017 y 2019 Fue el paso de una publicación semestral a una cuatremestral Eso evidentemente conlleva mayor velocidad en el tipo de procesos que nosotros llevamos a cabo Es decir, primordialmente la dictaminación O sea, cuántos artículos podíamos dictaminar para publicar a una revista impresa Porque estaba toda empresa Cada cuatro meses Entonces, creo yo que este reto también va de la mano con las circunstancias particulares En las que estaba la revista en ese periodo Estoy hablando de la dirección posterior que tenía el doctor David Vázquez Salguero Y cuando el doctor Vázquez Salguero dejó la revista Fue un periodo en el que él directamente llevó a la revista los estándares de certificación nacionales Y a su vinculación con el sistema de clasificación de revistas del CONACYT Entonces, cuando yo la tomo, era básicamente ese periodo de transición El haber tomado una revista que estaba ya entrando a estos sistemas de evaluación y certificación nacionales Pero todavía sin un equipo sólido Y también con este paso que conlleva el hecho de editar dos números al año Ahora a editar cuatro Es decir, a duplicar el proceso Y por tanto también a generar mayor velocidad en la dinámica de publicaciones Yo creo que fueron tres El primero de ellos, por supuesto, que me pegó durísimo Fue iniciar la revista con la pandemia Trabajar a distancia el proceso editorial En ese entonces con Jorge Herrera, que era el titular de publicaciones Se convirtió en un trabajo muy difícil de muchas maneras En la medida en la que tuvimos que acostumbrarnos a nuevas formas de comunicación A dialogar entre él y yo Con el corrector de estilo, con los formadores Y ver de qué manera podíamos sobrevivir a la primera parte de esa pandemia Que fue muy deprimente Y sacar el trabajo adelante Yo creo que ese fue uno de los grandes retos El segundo te diría que fue el tránsito Hacia la publicación continua Aquí atrás de mí, ustedes podrán ver que están los volúmenes Los ejemplares que se hacían de forma cuatrimestral Y cuando yo tomé la revista Decidimos, por principio de cuentas Dejar de imprimirla Y eso, por supuesto, nos causó muchos problemas Con respecto a los autores En la medida en la que Muchos de ellos están acostumbrados O querían tener su ejemplar impreso Justamente, ¿no? O sea, para la consulta Para las bibliotecas Pero en el momento en el que dejamos de hacer estos ejemplares Nos dimos la oportunidad entonces De transitar a esto que les decía Que justamente, ¿no? La publicación continua Que es que en el momento en el que tenemos un artículo Ya dictaminado, ya formado, ya editado Se puede subir a la plataforma directamente Y entonces podemos hacerlo Podemos hacer la transmisión de conocimiento mucho más rápido Pero acostumbrarnos justamente a ese proceso Fue muy difícil en ese primer año Creo que el convertirla en revista real El cambiarle su nombre a un nombre pues reconocido Ya ahorita precisamente por la comunidad científica En ciencias sociales y humanidades El lograr que fuera una revista Realmente con toda la institucionalización De ser una revista con ISSN Y precisamente el empezar a hacer los mecanismos Para que no fuera una revista Donde el editor decidiera si se publicaba o no un artículo Sino que fueran pares Los que deberían intervenir En la creación de la revista O sea, empezar a buscar precisamente dictaminadores Que es la parte más difícil de mantener una revista científica Tener los dictaminadores adecuados Para que precisamente sea una revisión por pares Y esta revisión por pares Sea la que alimente precisamente Los resultados científicos Entonces eso creo que fue la principal contribución Yo considero que la principal contribución de la revista En el periodo que fui director Fue precisamente el de acercar el conocimiento De manera directa a la comunidad No solo del colegio Sino a la comunidad amplia En el sentido estricto de la palabra Nacional, internacional Es decir, facilitar ese acercamiento Ese diálogo En términos mucho más directos Más fluidos Y todo implicó un trato muy cercano Con autores y con evaluadores Y creo que esa fue la mayor contribución Que la revista del Colegio de San Luis Se visibilizó A pesar de ese título Digamos que tiene Que no te dice mucho A qué disciplina pertenece El haberle colocado El subtítulo de revista especializada En ciencias sociales y humanidades Nos permitió esa apertura Entonces creo que La mayor contribución fue Colocar a la revista Digamos en ese diálogo internacional De las disciplinas sociales Las dos contribuciones Que yo considero Que fueron las más relevantes En el periodo en el que yo estuve Al frente de la revista Quizá no tengan Mucha visibilidad Al día de hoy Pero me parece Que en la dinámica De una publicación académica Impresa en papel Cobran mucho peso Me refiero específicamente A esto que comenté De la publicación De cuatro números al año En papel Impreso Que eso implica Por supuesto Dictaminar Y formar cuatro revistas Revisarlas en papel Mandarlas a imprenta Revisar que los números Que salgan de imprenta Estén correctos Etcétera Pero también hubo Una serie de mecanismos De certificación interna Que nos llevaron A subir En el nivel Del sistema de clasificación En el caso mío Me tocó trabajar De manera interna Con el equipo Para lograr subir A un tercer nivel Que era La competencia nacional Creo que eso fue El logro más fuerte Que pude alcanzar En ese periodo De 2017 a 2019 Y en ese periodo Los evaluadores nacionales Determinaron Que la revista Había alcanzado Ya un posicionamiento Muy reconocido En el medio Y bueno También hago una aclaración La revista Del Colegio San Luis Es una revista especializada Primordialmente Pública Ciencias Sociales Y Humanidades Pero en el Modelo de evaluación De Conacy Está dentro Del rubro De revistas Multidisciplinarias La principal contribución De la revista En la etapa En la que yo la dirigí Fue un proceso De volverla De convertirla De una revista Regional En una revista De impacto nacional A lo largo A lo largo De los últimos Cuatro años Entre 2020 Y 2024 Y 2023 A finales del 23 Que fue cuando yo la Entregué La revista Comenzó a tener Un impacto mayor En la medida En la que más Investigadores Del país Y en algunos casos También ya tuvimos La posibilidad De invitar A investigadores Extranjeros A que publicaran Con nosotros Entonces La revista Eventualmente Pasó de ser Una revista De impacto regional Aquí en el centro Del país A una revista De carácter nacional Conoce el nuevo Número de la revista Del Colegio de San Luis Una revista Científica digital Y especializada Que difunde Trabajos de investigación Relacionados Con las ciencias sociales Y las humanidades En los campos De la historia La literatura La ciencia política Las relaciones internacionales La antropología Y los estudios De agua Y sociedad Accede al contenido De manera gratuita Por medio De su página web Y redes sociales La revista Del Colegio de San Luis Esta publicación Científica Está de aniversario Está en el marco De su 25 aniversario En este 2024 Y justo vamos a platicar En el siguiente bloque Con algunos De quienes han sido Sus directores Nos están contando Cuál es la importancia De seguir publicando Este tipo de documentos Que van formando Parte de la historia No solo académica Sino de investigación En los temas En los que se está especializando Acompáñenos Yo creo que La revista Del Colegio de San Luis Es muy relevante No solamente Por los contenidos Que tiene Sino que también Es relevante Por ser un esfuerzo Fuera de Ciudad de México De tener una revista Pues para precisamente El nor-este De la república Que fuera realmente Una revista reconocida Con índices buenos Que ahorita Pues hay una larga cola De gente que quiere publicar También ya estamos Teniendo también Un indicador Que pareciera Extraño A la gente Que no conoce De editar revistas Que es el índice De rechazo Es decir Ya nos damos El lujo De rechazar Precisamente Artículos Que no cumplen Con los requerimientos Que exige la academia Entonces Eso también Es un indicador Muy bueno Y creo que Es relevante Para la sociedad En todo su conjunto El tener una revista Académica Con la calidad Que la revista Del colegio De San Luis Tiene En la actualidad Bueno La principal importancia De una revista Especializada Enseñada Sociales De Humanidades Es que nos permite Abrir el pensamiento Digamos También a otras áreas Donde Se permite El diálogo Interdisciplinario Pero yo pienso Que la principal Contribución Y la razón De ser De una revista De este tipo Es El hecho de mirar La sociedad En su conjunto Desde el ámbito De las ciencias sociales Y de las humanidades Es decir Pensar nuestra realidad Actual En forma académica Y permitir Ese diálogo Reflexivo Con muchos sectores Las revistas Son medios De difusión Y de divulgación De los Trabajos De investigación Que hacen Los centros Y las universidades Públicas Y privadas En el caso de México Y por supuesto También reciben Trabajos Que se investigan Y se escriben En continentes Distintos En países Diferentes ¿Cuál es la revista? Pues piensen Ustedes Que así como Tan común Para nosotros Es recibir Un periódico Que nos aclara Lo que está sucediendo En el mundo Piensen Ustedes Que una revista Académica Es ese medio Especializado Por el cual Una comunidad La comunidad De antropólogos La comunidad De historiadores Reciben Las novedades De investigaciones Que se están haciendo Hoy en día En distintas Universidades Centros de investigación En distintas Esferas Y también Por supuesto Países Entonces Es importantísimo Que estas revistas Sigan publicándose Tanto en su Dimensión Impresa Como ahora Es más común Que se haga En su dimensión Electrónica La revista Del Colegio San Luis También me tocó Justamente Acompañarla En un proceso Todavía de impresión En papel Pero hoy en día Ya se publica Como muchas otras Revistas También En formato De publicación Contina Y solamente Es consultable En plataformas Digitales Lo cual hace Más rápida Su consulta Evidentemente Más eficaz El canal de comunicación Con otros investigadores Y por supuesto También Es un Un espacio Más atractivo Para quien quiere Comunicar su investigación Y mandarlo A una publicación Especializada En el ramo Una revista Especializada En ciencias sociales Y humanidades Tiene una importancia Muy vasta En la medida En la que Esta revista Por ejemplo La revista Del Colegio de San Luis Atiende temáticas Que forman parte De los programas Nacionales estratégicos Atiende temas Que tienen que ver Con el agua La forma en la que Podemos combatir Su carencia O su distribución Equitativa Trabajamos con temas De migración Trabajamos con temas De desarrollo De la cultura Interculturalidad Y esto es algo De mucho impacto Justamente Para efectos De las políticas Científicas Que nos han marcado Desde CONACYT Desde los años Desde el año 2018 En ese sentido Creo que La importancia De esta revista Reside en que Como les decía En la medida En la que se convierte En una revista De carácter nacional Recibimos publicaciones De diferentes regiones Y nos da la posibilidad De entender Cómo funcionan Los procesos migratorios Y sus diferencias Por ejemplo En el tránsito De la frontera sur Desde Guatemala O de Centroamérica Hacia Chiapas Pero también Las matices Que puede tener El ser un migrante Intentando cruzar La frontera norte Esto es por citar Algún ejemplo Solamente Es muy importante En el sentido Que el abordaje De temáticas El abordaje De temáticas Que son Importantes Relevantes Temáticas Tradicionales Y emergentes Por ejemplo Los movimientos migratorios Temas de De globalización También estudios de género Estudios literarios Nos dan un panorama Y nos permite Conocer y comprender Cómo somos como sociedad Entonces en ese sentido La revista Pues es un aporte Importante Para la sociedad Potosina Pero también nacional Y pues Y se pretende También que sea De alcance internacional Bueno Primero A pesar de que Hay muchas revistas Hay también Poca oferta De revistas En el mundo Entonces Revistas Que se abran Precisamente Para Que los colegas Puedan publicar Sus trabajos De investigación Pues no existen Muchas O sea Somos más Científicos sociales Que revistas Donde poder publicar Nuestros resultados De investigación Entonces El que exista Una revista Más En el universo De las revistas De ciencias sociales Y humanidades Abona A que precisamente Las cuestiones Sean mucho mejor Trabajadas Haya esta capacidad De publicidad En el sentido De hacer públicos Los resultados De las investigaciones Y entonces Eso le abre Oportunidades A muchos científicos De habla hispana Precisamente De tener Un espacio Reconocido De calidad Para poder Publicar Precisamente Sus resultados De investigación Bueno La principal Razón De seguir Editando Una revista Como la del colegio Es que En primer lugar Es una revista Que se busca Que tiene Ya Sus lectores Tiene Sus autores Digamos Ya tiene un conjunto De académicos Que la buscan Y ese es El principal impulso Es una revista Además Que permite La incursión De nuevos académicos Estudiantes Recién egresados Postdoctorantes Encuentran En este espacio De diálogo Académico Un lugar Adecuado Para seguir Formando Conocimiento Y por otro lado Tiene Pues nuevos retos A los que hay que irse Adaptando poco a poco Pero Fundamentalmente Es que es una revista De calidad académica Muy Actual Digamos En sus artículos Y pues eso permite Estar al día Una revista Como la que tenemos En el colegio De San Luis Aporta Aporta Conocimientos De frontera Es una No nada más Nos quedamos En los terrenos De la ciencia básica Sino efectivamente Trabajamos Con ciencia de frontera La medida En la medida En la que También hemos Transitado A conocimientos De carácter Interdisciplinario Si hace 25 años Cuando comenzó La revista Nosotros teníamos Una política De publicación Que era mucho más Centrada En una disciplina En específico Un artículo De historia Solamente O un artículo Literario De carácter Que pareciera ser Como una sola disciplina En este momento Nosotros transitamos Justamente A los conocimientos De carácter Inter O transdisciplinarios Yo tuve la oportunidad Por ejemplo De recibir artículos Que nos hablaban Acerca de como La oralidad En términos De tradición En términos literarios También son parte De las fuentes Para construir La historia De nuestro país La historia De una región En ese sentido El hecho De encontrar Que tenemos artículos En los cuales Se junta Se mezcla El conocimiento Antropológico Con las políticas Públicas Nos da la posibilidad De entender Justamente Lo complejo Que se vuelve Estudiar Los fenómenos Humanos Y la importancia Que tiene Abordarnos Desde estas Diferentes disciplinas En un mismo texto En el caso De México Pensemos Que la importancia Y la necesidad De que revistas Como la revista Del Colegio San Luis Sigan publicándose No solamente Depende De la sanidad Del ecosistema De investigación Es decir Hay una institución Que financia Las investigaciones Hay un cuerpo Colegiado De investigadores Un cuerpo humano Que se dedica a investigar Pero también piensan Que las revistas Son medios Que a veces Tienen Como foco Y nicho De mercado Los públicos especializados Pero también quisiera Enfatizar En que la revista Del Colegio San Luis Recibía Y publicaba Trabajos de especialidad Pero también Trabajos de difusión Es decir Trabajos que puedan ser Leídos Entendidos Consultados Por un público Quizá No tan especializado Entonces Las revistas Tienen ese carácter ¿No? De ser un vehículo Que puede conectar Con las comunidades Científicas Pero también Con comunidades Que están ávidas De aprender Que necesitan conocer Y buscar información Sobre algún tema Y que encuentran En la revista En este caso En la red A la revista Del Colegio San Luis Y pueden acercarse ¿No? A publicaciones Que hablan De investigaciones Muy recientes Pero a lo mejor Con un lenguaje Más claro De comprender Y más cercano A lo que es Un público No conocedor No especializado Bueno Justamente Por lo que Lo que comentaba ¿No? Este Tiene digamos Un impacto Social Este Y pues Los abordajes ¿No? Son relevantes Para conocer Cómo Estamos abordando ¿No? Las temáticas Los procesos Tanto pasados Como contemporáneos Pues que trastocan ¿No? A toda la sociedad Y pues permite Conocer ¿No? Este Y comprender Cómo funcionamos Cómo se configura Pues una sociedad El elemento humanístico Está presente En el Colegio de San Luis Desde su fundación Primero desde el programa De Historia Y posteriormente Desde la antropología La ciencia política Los asuntos internacionales La justicia hídrica Y más recientemente Con la creación Del programa De estudios literarios Que ha contribuido Al fortalecimiento De la comprensión De nuestro entorno A través De la razón El estudio Y la experiencia En las ciencias sociales Este programa Es el único Que da presencia A los estudios literarios En el conjunto De los centros públicos De investigación Y reconoce Y fortalece Los estudios centrados En las personas El compromiso Del Colegio de San Luis Con el componente Del humanismo Es una prioridad No solo En la investigación Que realizamos Y sus diversos enfoques Sino que también Se incorpora En la enseñanza En nuestros posgrados Buscando el involucramiento En causas sociales Y políticas Buscando mejorar Las condiciones De vida De las personas Para el Colsan El humanismo Permite ver La realidad A través de una Perspectiva Más integral En un mundo Cada vez más utilitario Las humanidades No solo son necesarias Son indispensables Pues irrumpen Para cuestionar Contener Reflexionar Y avanzar En una sociedad Que parece cada vez Menos preocupada Por problemas Morales Filosóficos Y sociales En el Colsan Este ingrediente Enriquece Ese rostro humano Al conocimiento Y al avance De las ciencias Toda publicación Todo proyecto En general Busca siempre Busca siempre Una mejora continua La revista Del Colegio de San Luis No es la excepción Y en ese sentido Está intentando Ajustarse Adecuarse A los nuevos tiempos En esta era digital En el uso De nuevas tecnologías De materiales Multimedias Hacia donde va La revista Del Colegio de San Luis Acompáñenos Al siguiente bloque Los especialistas Que hemos tenido La posibilidad De entrevistar Nos hablan al respecto Bueno pues Principalmente Yo creo que En la actualidad La revista Tiene que mejorar En sus Reconocimiento En índices De Categoría Mundial Sabemos que Las revistas En lengua nativa Es decir Que no sea el inglés Son revistas Que Tienen Problemas Específicos En ser Reconocidas En los índices Internacionales Pero para eso Existen Redes Específicas Como Xelo Latindex Que precisamente Se han dado La tarea De Certificar Que estas Revistas Cumplen Con Los requisitos Necesarios Para ser Calificadas Como revistas De buena calidad El reto Es seguir Manteniendo la revista Como una revista Gratuita De acceso Abierto Lo cual Pues es Obviamente Una inversión Que tiene que hacer El Estado Mexicano Al pagarle Al Colegio De San Luis Pues precisamente Todos los insumos Para que la revista Se mantenga Entonces Creo que El principal reto De la revista Es Mantenerse En activo Precisamente Con estas condiciones De ser una revista Gratuita Para la Para el acceso A las personas Que la quieren leer Gratuita Para las personas Que quieren publicar En ella Porque No te miento Cuesta dos mil dólares Publicar en una revista Buena Eso cuesta O sea El Sevier Eso te cobra Revistas Internacionales Cobran muchísimo Y sobre todo Si son de acceso abierto Te cobran Aún más Entonces Creo que La apuesta Por La apertura Al conocimiento Que aparte Es un derecho Ya Según nuestras leyes Pues es importante Mantenerla En estas circunstancias Sobre todo Con esas características De ser gratuita Para las personas Que quieren publicar En ella Para los científicos Que quieren publicar En ella Y ser gratuita Para las personas Que quieren consultar Precisamente Los resultados De esas investigaciones Yo pienso Que lo que ahora Necesita la revista Es actualizarse En algunos De sus procesos Desde luego Que por un lado Está la parte De la infraestructura Yo creo que Si es necesario Actualizar Ciertos asuntos Digamos Como Contar con El servidor adecuado Con un espejo Donde tener respaldos Evitar hackeos Es decir La parte Infraestructura Es una Pero por otro Lado En términos De forma También necesita Revitalizarse Y ahora Que es una Revista digital Creo que es necesario Que transite A convertirse A una revista Multimedia Es decir Una revista Que además De tener Sus artículos Muy bien elaborados Con aparato crítico Ofrezca la posibilidad De incorporar Cortos de video Algunos cortos Algunos cortos De audio Algunas estadísticas Descargables Bases de datos Y que eso Le ayude Digamos A la diversidad De lectores Creo que Básicamente Eso sería Y lo otro Actualizar a su Comité editorial A todas Aquellas personas Que fortalecen A la revista Estarla Actualizando De manera Que pueda Haber Una visión Externa Que nos Permita También Estar al día Con otras Revistas Para mejorar La calidad Y el impacto De las publicaciones De una revista Como la revista Del Colegio De San Luis Necesitamos Internacionalizarnos Ese sería Justamente El siguiente Paso Quien Tenga la revista En el siguiente Ciclo O en los siguientes Ciclos Tendría que buscar La posibilidad De internacionalizarnos Esto Que significa Empezar a publicar En otras lenguas Si bien Durante Los últimos Seis años Ya tenemos Participación De autores Que escriben En inglés Valdría mucho La pena Tener la posibilidad Justamente De imprimir No de imprimir Valdría la posibilidad De tener colaboraciones En francés En portugués En italiano En alemán O sea En muchas otras lenguas Que nos hablen Justamente Acerca de Cómo funcionan Los estudios De ciencias sociales Y humanidades En otras latitudes En la medida En la que podamos Dialogar Con las academias De otros países O de otros espacios De otras latitudes El impacto Se vuelve mucho Más fuerte Mucho más concreto En ese sentido Entonces yo creo Que lo que necesita Justamente La revista Del colegio de San Luis Y a lo que Se podrán dedicar Los que la dirijan Durante los siguientes Cinco años Es justamente Lograr La internacionalización De nuestra publicación La revista Del colegio San Luis Como todas las publicaciones De carácter académico Están padeciendo Hoy en día Un recorte Importante En el financiamiento Si la pregunta Es que se necesita Creo que la respuesta Inicial sería Un presupuesto propio Sabemos que eso Es casi imposible Pero el tener Un presupuesto propio Le permitiría A una publicación Como la revista Quizá diversificar La forma En la que da a conocer Sus contenidos ¿A qué me refiero? El que vaya Acompañando la revista La publicación De un artículo Con materiales Producidos Ex profeso Materiales De audio De video Infografías Materiales Que trabajen Sobre la evaluación De los análisis De las estadísticas De consulta De los artículos Y que estos materiales Puedan ser generados Por un equipo propio Ayudaría A robustecer La presencia De la revista Ayudaría Por supuesto Creo yo A hacerla Más visible En el campo De los estudios De ciencias sociales Y humanidades Que es principalmente Nicho Por el cual trabaja Pero por sobre Sobre todo Lo pienso así Ayudaría también A contribuir A la difusión De la investigación Que se produce En México Y que se publica En la revista Del Colegio Bueno Este Es algo Con lo que se está Trabajando Precisamente Pues yo veo A la revista En un futuro Pues digamos Con estos Nuevos recursos Con estas herramientas Digamos De innovación Que permitan Pues Adaptarla A estos movimientos Por ejemplo De la inteligencia artificial También la veo Con Digamos Una transformación Que incluya Formatos alternos A los tradicionales Más allá Del texto Que permita También tener Pues Un componente Multimedia Y es algo Que Pues está Se está Trabajando Con Las autoridades Del Colegio De San Luis Y Y bueno También Pues implica Pues una mayor Inclusión Una mayor Inclusión Y diversidad En cuanto A temáticas Y también Públicos Y audiencias Estamos pensando En trascender Más allá De Digamos Del gremio Del público Especializado Para que Pues digamos El conocimiento Científico Se democratice Y forme parte También Y puedan acceder A estos contenidos Pues población No necesariamente Especializada Este Bueno Esto implica Pues esta Esta relación Entre las revistas Académicas Y el movimiento De acceso abierto Es decir Que los contenidos Este Sean De calidad Científica Pero que también Estén en disposición De que cualquier persona Lo pueda consultar A través de Pues del internet De las redes Bueno Este Desde luego Conocer Conocer parte De su historia Conocer cómo Este Forma parte Digamos De Pues de la globalización Forma parte Pues de estos movimientos Migratorios De Este La gobernanza Le permite tener Un conocimiento Este Sobre Pues digamos El escenario En el que se encuentra Este Pues Que forma parte ¿No? Del mundo ¿No? Este Y esto pues Es muy importante ¿No? Este Justamente Acceder al conocimiento Es parte De este movimiento Este De acceso universal Al conocimiento Que está fomentando Pues El Conacyt Y también Pues los centros Públicos de investigación Y pues que tiene En la divulgación Este Pues una Una estrategia De comunicación Que pues está Se está digamos Este Consolidando Y se está apoyando Mucho La revista No funciona solamente A través De mi gestión Sino que cuento Con un equipo De trabajo ¿No? Hay todo un equipo De trabajo Este Pues que apoya ¿No? Diferentes etapas En la producción Editorial ¿No? Desde la edición Este Con la licenciada Diana Alvarado Una becaria También de Este De De difusión Que nos está ayudando Daniela Torres También Este Pues bueno La jefa de publicaciones Tenemos una correctora De estilo Y este También Pues el formador ¿No? Entonces Es un componente Este Es un trabajo Colaborativo Que este Pues Mantiene ¿No? Y permite Que la La revista Funcione ¿No? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acompáñenos y escuchamos a quienes han sido protagonistas de estos cambios. Bueno, yo le veo a la revista mucho potencial, sobre todo el que se vaya logrando establecer en un nicho concreto de investigaciones. Porque, pues al final de cuentas, pues no es una revista mexicana de sociología, no es una revista potosina de ciencias sociales. O sea, es una revista que se llama Revista del Colegio de San Luis. Entonces, pues eso no te dice absolutamente nada si no conoces al Colegio de San Luis. Entonces, creo que tiene potencial de posicionarse como una revista bien ubicada y al mismo tiempo el potencial de ubicar el nombre del Colegio de San Luis como un referente en la investigación en ciencias sociales y humanidades. Para que precisamente, pues las personas, pues busquen en esta revista. O sea, no es lo mismo buscar en el journal o political anthropology que buscar en la revista del Colegio de San Luis. O sea, si yo voy a buscar algo de antropología política, pues me iría por ahí, por un journal que se llame así. En cambio, la revista del Colegio de San Luis, pues el asunto es que se publica. Creo que ahí hay un potencial de buscar nichos de conocimiento donde la revista pueda, digamos, profesionalizarse, hacerse más temática. Más que una revista donde, pues hay de todo. Bueno, esa sería la perspectiva futuro y un reto para la revista en este momento. Bien, la perspectiva futura de la revista está en eso, en transitar hacia hacer una revista multimedia y que eso le permita un diálogo interdisciplinario. Sí, especializada en ciencias sociales y humanidades, pero que le permita el diálogo con otras disciplinas. De tal manera que se enriquezca el conocimiento a través de la forma, es decir, cómo se edita y a través de su contenido. El Colegio de San Luis es una institución muy generosa. Creo que ha sido muy clara en sus políticas de apoyo a la investigación científica, social y humanística. Y en este sentido la revista creo que tiene garantizada su vida, su equipo de trabajo. Por lo tanto, creo yo que bastaría con ser quizá más innovadores. Al equipo que le toque llegar a dirigir a la revista tendrá que ser cada día más inteligente, quizá más imaginativo, quizá también evidentemente más perspicaz. Y romper algunos tabús y algunos límites y algunas de las, no sé, barreras que la propia dinámica de la investigación científica en México nos ha impuesto. ¿Por qué lo digo? Porque también los medios y los tiempos, y en ese sentido también los consumidores de este tipo de contenidos, estamos cambiando. Paulatinamente, nosotros como investigadores, por supuesto estamos leyendo las publicaciones y la literatura científica que se publica, pero con el paso del tiempo seguramente nos apoyaremos por el uso de maquinaria, de cómputo, para hacer búsquedas cada vez más efectivas en grandes corpus de revistas. Es decir, posiblemente dentro de unos años la investigación no se limite solo a que yo pueda consultar 3, 5, 10 artículos, sino que yo instruya a mi computadora para leer, escanear, buscar información de 5.000, 10.000 artículos al mismo tiempo, que lo haga de forma muy rápida, que lo haga de forma muy precisa de acuerdo a las instrucciones que yo le dé. Y en ese sentido creo que también una revista como la del Colegio San Luis tiene que estar pensando en que sus contenidos puedan ser leídos por humanos, pero también paulatinamente también por máquinas, para hacer investigación de big data, de grandes datos. En ese sentido pongo por ejemplo un caso, me tocó cuando yo llegué en 2017 rastrear cuáles eran las descargas de los artículos más leídos de la revista y encontré que uno de los que más se leían y más se descargaban era un artículo sobre cómo preparar carteles científicos. Ese artículo se publicó en 2014 y por supuesto era un artículo muy necesario para estudiantes de preparatoria, para estudiantes de licenciatura o de posgrado que iban a participar en un coloquio y que les pedían la presentación de un cartel. En ese sentido creo que también en un futuro la revista tiene que estar pasando, no dejar de lado ese tipo de publicaciones que sirven, que forman a los estudiantes, que apoyan a la generación de nuevos cuerpos de investigación, pero también creo estar pensando en un futuro, en 10, 15, 20 años adelante, para ver cómo las investigaciones que ahí se publican puedan ser leídas por los especialistas y también por las computadoras. Perspectivas a futuro para la revista del Colegio de San Luis. A mí me gustaría por ejemplo que nuestra revista se convirtiera en un elemento un poco más interactivo, que tuviera más acceso a formatos multimedia, por ejemplo, pareciera ser que es una carta de Santa Claus en Montero. Pero entendemos que las nuevas generaciones, que los nuevos investigadores, así como también están haciendo interdisciplina, eventualmente también están transitando hacia estos otros formatos. Entonces el hecho de que un artículo se pudiera convertir, por ejemplo, en un fotorreportaje, o que pudiéramos sacar cápsulas con los resúmenes, por ejemplo, en forma de podcast, o que encontráramos la manera de que un artículo de investigación también tenga una salida que pueda ser difundida como un producto universal de conocimiento, es decir, bajar un poco los términos académicos o las cuestiones técnicas y convertirlo en productos que sean digeribles para todo el público, para los públicos en general, creo que ese sería uno de los grandes aciertos a futuro con los cuales podríamos también reflejar que el impacto de las ciencias sociales y las humanidades no se queda solamente en la academia, sino que verdaderamente tiene un impacto sobre nuestro país y sobre sus habitantes. Pues yo creo que la revista del Colegio San Luis, después de más de 20 años, está ya muy posicionada a nivel nacional. Creo que es importante fortalecer su presencia a nivel internacional. Tiene ya cierto prestigio o cierto peso en Latinoamérica, en algunos países de Europa, entonces creo yo que es importante que se transite a una mayor divulgación y difusión de esta revista a nivel internacional. En el marco del 25 aniversario de la revista del Colegio San Luis, es para mí un gusto y un orgullo haber formado parte del equipo de directores, en mi caso de 2017 a 2019, y haber podido ver cómo esta revista se consolidaba, adquiría peso, renombre, y se consultaba más allá de las fronteras de lo que era el estado de San Luis Potosí y el país. Tuve la oportunidad de recibir a una revista muy sólida, con un proceso previo de posicionamiento del anterior director, y creo que en este sentido, el hablar de la revista de nuestra casa, el Colegio San Luis, es hablar también de toda una serie de actividades que se están haciendo para la investigación y la difusión de las ciencias sociales y las humanidades en México. Pues, yo creo que es una gran felicidad, yo creo que es mucha felicidad tener una publicación que ha vivido, que se ha cambiado durante 25 años, pero que de todas maneras sigue siendo un referente dentro de nuestros centros públicos de investigación, que se ha convertido ya en un referente nacional, que está inscrita en diferentes índices y que tiene un carácter justamente de investigación y de ciencia. En ese sentido, yo felicito verdaderamente a quienes han sido directores anteriores y, por supuesto, le deseo todo lo mejor a nuestro nuevo director de la revista para que en su gestión o en las gestiones siguientes podamos llegar a la internacionalización y a la modificación de estos cambios que propongo o que me gustaría ver hacia el futuro. Bueno, tenemos la noticia afortunada que el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología aprobó, apoyó una propuesta para la conmemoración de los 25 años de la revista del Colegio de San Luis y que va a concentrar dos eventos. Por un lado, una mesa panel y una conferencia que nos ponga en el escenario la evolución y el legado de los contenidos de la revista del Colegio de San Luis y, por otro lado, también la presentación de la actualidad. Entonces, los invitamos a que puedan asistir, puedan seguirnos también en las redes sociales de la revista del Colegio de San Luis. Y este evento va a ser a finales de noviembre para que puedan tenerlo en cuenta y ser partícipes de esta conmemoración de lo que consideras un patrimonio del Estado de San Luis Potosí, que es la revista. Los invitamos a que conozcan los contenidos de la revista del Colegio de San Luis. Está en disposición gratuita, en acceso abierto, en la página revista.colsan.edu.mx y ahí pueden conocer las contribuciones, las aportaciones en el área de las ciencias sociales y humanidades que pueden ser de interés para el conocimiento en ciencias sociales y humanidades. Bueno, pues esto ha sido un repaso, una revisión de lo que ha sido a lo largo de estos 25 años la revista del Colegio de San Luis. Pueden buscarla, tiene redes sociales, está de manera digital al acceso de todo mundo, es de acceso abierto y vale mucho la pena. Aún cuando no tengan este interés académico o ser especialistas o expertos en estos temas, hay artículos, reseñas y otro tipo de información que seguramente será de su interés como parte de una cultura general o de una inquietud en torno a estos temas de ciencias sociales y humanidades. Y si son alumnos, estudiantes o académicos en estos temas, por supuesto que les será de mucho interés. Gracias, soy Lidia Juache, pásenla bien. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Cada vez está más cerca el II Congreso Internacional de Crítica Textual a realizarse en la Sala de Videoconferencias I del Colsan del 16 al 18 de octubre. Consulta el programa completo. Continúen las jornadas intergeneracionales de análisis Los Derechos de las Mujeres y Acciones Antifeministas a 30 años de la Plataforma de Beijing. El 21 y 28 de octubre a las 17 horas por Facebook Live del Colsan. No te pierdas de la siguiente sesión del ciclo de conferencias Humanidades Digitales. El 23 de octubre a las 11 horas en modalidad virtual con transmisión por Facebook Live del Colsan. Te esperamos en el Simposio Internacional de Ciencias Sociales Computacionales a realizarse del 14 al 18 de octubre en la Sala de Videoconferencias II del Colsan. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx Y síguenos también en nuestras redes sociales. ¡Muévete!